La Guardia Civil ha rescatado a los cuatro tripulantes de un velero francés que quedó a la deriva y fue arrastrado por las fuertes olas hacia las rocas de la parte norte de la isla de Tabarca. El incidente se produjo a medianoche cuando la tripulación del velero, compuesta por dos mujeres y dos hombres de nacionalidad francesa, solicitó auxilio urgente mediante aviso de radio. El velero quedó sin motor y fue arrastrado por las olas hacia las rocas del norte de Tabarca. La embarcación de más de 10 metros de eslora se encontraba sin motor y siendo arrastrada con fuerza hacia una zona de rocas donde otro velero había naufragado recientemente. La peligrosa situación debido a las fuertes rachas de viento y el mal estado del mar hizo muy complicada la maniobra en la zona. Una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante recibió por radio una llamada de auxilio. Inmediatamente respondió a la llamada de socorro y se dirigió al lugar a la mayor brevedad posible. A su llegada los agentes pudieron escuchar los gritos de la tripulación pidiendo ayuda mientras se encontraba a merced de las olas acercándose a las rocas.